Oigan, este lugar está muy cool Vean, por favor Oigan, quiero que vean el lugar Tranquil en el que estamos de AIDA Vean, vean Y podemos customizar Yo amo customizar cosas Oh my God Miren, no esperen Les voy a mostrar bien en la siguiente historia Miren Miren No puedo usar todas estas cositas que están por aquí Brillitos Todo esto que ven en esta pared ¿Qué le vas a hacer tú, mi amor? No sé Oigan, la chaqueta que está haciendo se ha quedado muy linda Los tenis No quiero decir que quiero que los dañe, pero Están raros No, a mí me parece que están cool Me lo estoy midiendo De verdad, me parecen muy cool De por si eran muy lindos blancos No me gustan Creo que se pueden ver cool, es verdad Sí, van a ver muy cool Ya se los voy a mostrar Gorda Primero lo voy a mostrar Mira A mí sí me gusta Pero yo Rellenarían No sé si lo de atrás ¿Rellenarías atrás? O bueno, no, de pronto Creo que ya quedan muy lindos Sí, de pronto Ya, ahora sí les voy a mostrar Ok Por supuesto Los tuyos quedaron divinos Ajá La diferencia de alguien que sí sabe pintar Alguien que no Wow Y una llamita oculta ahí Ay, no, gorda Están muy lindos Cool Ahí las ven Ay, lo quieren ver los míos Vean O las tuyos aquí ¿Cuándo las tuyos aquí? Oigan, no Es que yo no sé pintar Esa es la diferencia de alguien que sabe Ni colorear al parecer Wow Y esto es nuestro estudio de grabación Wow Mira ¿Qué es esto tan cool? Y nuestro estudio de fotografía Wow Wow Por supuesto Miren, terminé Hice esta serpiente Ay, me parecen cool, mi amor Es gorda, están chistosas A mí me gusta que se ve así hecho en Sharpie Miren Están chistosos Yo no sé ustedes Pero me encantan los dos pales Cool Esta me gusta Me encanta A ver, pues sale, volteate Muy cool Teo, pues sale, volteate Yo no sé Teo, pues sale Pero me gusta Teo, pues sale Me gusta Teo, pues sale Teo, pues sale Este, pues sale Me gusta Teo, pues sale Gracias.